Hola, ¿qué tal? Muy buen día, te saluda Alejandra Chabana con el Zoom Informativo de la Prensa MX. Vamos directo con las noticias de Reynosa. Agentes de la Policía Estatal fueron agredidos el día de ayer, desatándose una serie de tiroteos y persecuciones en diferentes sectores de la ciudad, incluyendo el sector ejidal de La Retama y una zona de industrias maquiladoras. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el secretario de Educación en el Estado, Héctor Escobar Salazar, presentaron el día de ayer en Tampico el nuevo modelo educativo en Tamaulipas. Esto contextualiza al modelo para la educación obligatoria propuesto por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República. En Tamaulipas inician una investigación contra seis notarios públicos por irregularidades en escrituras y despojo de terrenos a familias de la entidad. Esto lo reveló la subsecretaria de Legalidad del Gobierno de Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez. En el béisbol, la Liga Treviño Kelly, representando a México, hará su debut hoy a las 12 contra Venezuela, esto en Williamsport, Estados Unidos. Evi Quintanilla, hermano de la cantante Selena, fue arrestado en Corpus Christi, Texas, por presuntamente no pagar la manutención de uno de sus ocho hijos. Hasta el momento no se ha dado a conocer si permanecerá encerrado o será puesto en libertad. Esto es todo por el día de hoy, me despido, mi nombre es Alejandra Chavana, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales bajo el usuario de la prensa.mx, así como también puedes visitar www.laprensa.mx. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.